Te miré y no dije nada Te encontré entre las palabras Desangrando miedos Ves que estoy perdiéndome Te dejé espinas y flores Yo no sé si son los bemoles En mitad de enero Siempre estoy perdiéndome Siempre estoy perdiéndome Y no sé dónde voy Es una decisión brutal Un ángel me guía hasta el final Y no supe regresar Y pinte De negro el espejo Yo no sé Si son los reflejos Después de los versos Siempre estoy perdiéndome Siempre estoy perdiéndome Siempre estoy perdiéndome Siempre estoy perdiéndome Gracias por ver el video.